Bienvenidos a todos, en el presente video les mostraré el funcionamiento del reproductor Deje Player, una aplicación que permite a diversos usuarios la reproducción de canciones que estén almacenadas en uno o varios directorios previamente especificados. Ejecutemos la aplicación. Bien, como primer punto para que un usuario pueda acceder a las funciones de Deje Player, tendrá que registrarse si es que no lo ha hecho, para luego sí poder iniciar sesión. Para ello nos dirigimos al apartado que dice Registrarse, para acceder a un formulario de registro. Una vez aquí tenemos que ingresar nuestros datos personales, un nombre de usuario, una contraseña, una dirección de correo electrónico, el lugar y fecha de nacimiento, y posteriormente el género. Y luego sí daré en Registrarse. Pero en este caso el formulario nos dice que, por favor, ingresa una dirección de correo electrónico correcto. Y eso es porque, ah, porque está aquí el coma. Tiene que ser con el formato correcto. Y ahora sí nos le damos clic en Registrarse. Listo, ya estamos dentro. Y sin más ni más, comencemos a añadir canciones. Para ello, hacemos clic en el botón que dice Añadir Música. Y seleccionamos la carpeta donde queremos cargar nuestras canciones. En este caso yo tengo por aquí unas canciones. Aquí podemos seleccionar la que nosotros queramos, pero en este caso seleccionaré todas. Bien. Una vez cargadas, podemos dar clic en la canción que nosotros queramos reproducir. Por ejemplo, aquí. Y esta se reproducirá automáticamente. Yo estaba vestido de habanero. Tú dijiste adiós con una mirada. Mientras que sonaba un tal Romeo. Como podemos ver, en la parte inferior nosotros podemos pausar nuestra canción. Y reanudarla posteriormente, claro. No hay nada más perro que el amor. Porque muerde siempre antes que ladra. Asimismo, podríamos ir a una canción siguiente. Y seleccionamos otra, por ejemplo. Por ejemplo. Se me ocurre. Podríamos, igual que como hicimos en la canción siguiente, ir a una canción anterior. Como podemos ver, la plataforma tiene otra opción que dice configuraciones. En donde podemos cambiar, ya sea la contraseña o el color de las barras laterales. Para esto solo bastaría darle clic en el color que deseamos. O sea, el color que deseamos cambiar. Y pulsar en donde dice cambiar colores. En este caso podemos quedarnos con el color azul. Y vemos como automáticamente los colores se han cambiado satisfactoriamente. Cuando ya dejemos de usar la aplicación. Podemos dar clic en cerrar sesión. O en el botón, en la parte de cerrar de la ventana. El botón que cierra la ventana. Pero en este caso, vamos a cerrar sesión. Y accedemos a la ventana para iniciar sesión. En este caso, como ya estamos registrados. Nosotros podemos ingresar con nuestros datos. Voy a poner una contraseña incorrecta. Y lógicamente vamos a ver que nuestros datos no son correctos. El mensaje que nos avisa la plataforma. Como podemos ver, todas nuestras canciones y configuraciones han sido cargadas correctamente. Con lo que habíamos cargado antes. Esto sucederá siempre. Todos los cambios que realicemos. Se guardarán sin importar que cerremos sesión. O cerremos la aplicación. O reiniciemos el computador. Sin duda alguna, en la actualidad existen diversos reproductores de música. Pero aseguro que este reproductor se diferenciará de los demás con respecto a diseño, variación y gestión de usuarios. Por otro lado, DG Player fue construido como un software libre. Es por esto, que si deseas adquirir el código fuente de DG Player para mejorar la aplicación. O reutilizar partes del código en tus proyectos. Solo deberás comunicarte con nosotros. Bien, así hemos llegado al final de este video. Muchas gracias a todos.